Y como ya le decía, este jueves, ayer el priista Esteban Villegas rindió protesta como gobernador de Durango. Además de los líderes nacionales de los partidos de oposición, estuvo ahí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Durante su primer mensaje aseguró que va a apostar por el diálogo y evitará la confrontación con el gobierno federal. ¡Sí, protesto! Por favor, y de manera respetuosa, haga de extensivo mi respeto a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estamos listos para sumarnos a la lucha por los que menos tienen, no solamente por decreto, sino porque lo creemos, nosotros creemos en las mismas cosas.